Ya se empieza a su programa favorito, San Elton. Qué rico compartir con ustedes, Mónica Noguera. ¡Yo felicito! ¡Felicidades con ustedes! ¡Qué felicidad! Saludo, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Yo digo que ya te quedes siempre, ¿no? Yo también lo digo. Yo también lo digo. Pequito Banderas, justamente a ti te quería ver porque hoy estamos festejando, familia, el Día del Médico. Estos famosísimos héroes sin capa. Muchísimas felicidades a ti y a todos los médicos. Un aplauso porque les quiero decir que detrás de cada médico hay historias maravillosas de lucha, de entrega y, por supuesto, de profundo amor a su profesión, a la vida, a la humanidad. Por eso esta mañana queremos honrarlos con un fuerte y muy merecido aplauso. Gracias, doctora Ana Valencia. Gracias, doctor Hernán Fraga. Gracias, doctor César Sánchez Galeana. También a la doctora Sarai Toral, al doctor Pablo Eduardo Fuentes Carranza, también al doctor Gustavo Varela Fachineto, al doctor Juan Carlos Amésquita, también al doctor Aldo Herrera Cortés y a la doctora Erika Jaramil. A la doctora Hortencia Palomares, al doctor Alejandro Bolio Cerdán, al doctor Alfredo Carrillo Martínez y al doctor Antonio Navarrete. A la doctora Cintia González, a la doctora Amor Pantoja Salazar, Pantoja Salazar, doctora Ángel Cobos y a la doctora Angélica. Felicidades. También al doctor Armando Morán Ibarra, al doctor Brian Granados, al doctor Carlos Candia. Gracias, gracias a todos ustedes. Son puros héroes, ¿no? Gracias, los héroes. Muchas gracias y comenzamos. Y pepe.